Vaya tela, vaya tela. Vale, sale un poquillo el sol, que bien. Bueno. Una pequeña vueltecilla por aquí. O este te lleva en un año y pico y no lo acaban. Y no lo acaban, no lo acaban. Bueno, asila en invierno. Turistas españoles por asila en invierno. Mirando un piso para invertir. Estos cuatro de aquí. Guau, anda que no cambia esto. En verano esto está... ¡Petao no! Lo siguiente. Y ahora aquí no hay nadie. A ver. Carrozas tipo Marrakech. Bueno, nada de lo parido. La aplicación esta de verdad, que es que es desesperante. No sé quién coño la he diseñado, pero ya se podía de cara a diseñar, yo que sé. Bueno, esta es la entrada a la Medina, que en moto no se puede entrar. A mí me recuerda a Tabarca esto. Hombre, pone claramente prohibidos ciclomotores, aunque luego hay ciclomotores por ahí. No tantos como en otras Medinas, ¿no? Como en Tángero, sobre todo Marrakech. Bueno, y todas, ¿no? Fez y demás. Y es una pena, porque se podía hacer una visión rápida. Y tiene un encanto bonito. Esta Medina tiene un encanto bonito. Pero, como digo, por aquí no se ven ciclomotores, ¿no? Me lo dice aquí muy claro. Que no se pueden meter ciclomotores aquí. La madre que la parió a la aplicación esta, macho. Es que te dan ganas de meterle la patada en la boca. ¡Hasta la mierda! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete a hacer puñetas! Bueno. Pues como no podemos entrar, nos vamos. Nos vamos por aquí. Bueno, está acá en verano, todo lleno de humo aquí, de los puestecitos que hay. Está lleno de puestecitos que en verano están todos aquí. Están todos aquí ofreciéndote, bueno, y de invierno también, ¿no? Esta es una de las puertas de la Medina, que sale por aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Por aquí se sale por la Medina, que se entra por ahí. Sucran. Sucran. Y bueno, pues hacer la ruta típica, ¿no? Que va el espigón. Y la Medina todo a la derecha. Todo esto de aquí de la derecha es la Medina. Todo esto de aquí de la derecha, la muralla de la Medina. Que bueno, aquí tengo ya vídeos para aburrir. Otra salida de la Medina por aquí. Pero no se puede entrar. Y aquí la muralla súper chula de la Medina, dentro de las casas blancas y azules. Que hay en Sahwen. Digo en Sahwen, bueno, Sahwen también. Pero aquí en Asila. Qué bien que está saliendo un poquito de sol. Y ya digo que aquí muchos extranjeros, españoles entre otros, tienen bastantes apartamentos para venir en verano a alquilarlo. Una muralla portuguesa. Porque Asila era portuguesa. Pero bueno, era portuguesa, vamos. Tenían aquí una factoría de estas de la circunnavegación africana que tenían por aquí. Luego pasó en el protectorado a ser zona española. Y bueno, pues nada. Chula. La verdad que Asila está al lado de Tánger y es bonita, bonita. Es una pequeña esagüira. Esagüira está bajando ya por la costa atlántica a venir para abajo. O a venir para arriba, no sé. Pero bueno, muy bonita esagüira. Y Asila es una especie de miniatura de esagüira. Que está muy, muy bien. Pero que muy bien. Cómo huele la mar aquí, eh. Telor, parece que estamos en Asturias aquí. Coño, ¿han abierto el espigón? No puede ser. Han abierto el espigón, por fin. Que hasta ha cerrado casi dos años. Ah, pues sí. Creo que lo han abierto. Sí que tiene ahí un espigón que es ese, creo. Súper bonito. Donde hay unas vistas del otro lado de la Medina que se ve en todas las casas desde arriba. Y es realmente espectacular la vista que hay, la más famosa de Asila. Esta también es bonita. Y no está muy pateada por los turistas. Aquí hay una buena vista. Incluso bajarse aquí. Andar ahí por las rocas está bien. Qué buen color tiene el agua. Dan ganas de tirarse de cabeza. Bueno, al final se ha despejado por aquí un poquito. Pero mirad qué nubes negras hay por ahí. Menos amenazantes. Estas son murallas de origen portugués. Típicamente portuguesas. Bueno, vamos a ver si nos dejan pasar la aduana del puerto. Que normalmente dejan. Y echamos un vistazo por ahí. Bueno, esta es la zona del puerto. Y bueno. Aquí te suelen dejar pasar aquí a ver. Normalmente, no siempre, pero si tú dices que ha dejas de hacer una foto, normalmente te dejan pasar. No sé hoy qué harán. Porque también depende de qué está ahí puesto. Vamos a ver qué me dice hoy. Salam alecum. Pujer de foto. De turista de foto. Sucram. Pujer de pasport. Pasport, sí. Sí, detrás. De la foto. Plague Jean. Plague Jean. ¿Cómo? Plague Jean. De consulat. Sucram. Sucram. Pues nunca, nunca me han pedido pasaporte aquí, pero bueno. Es que basta que lo digas para que te lo pidas, ¿no? Normalmente dices turista foto y, bueno, pues te dejan aquí hacer unas fotillos, ¿no? Esta es la zona de los pescadores. Bueno, es el puerto. Qué puñeta es la zona de los pescadores. Esto es el puerto, ¿no? Y ahí está la lonja al fondo. Y aquí hay unas vistas, pues, muy bonitas. Unas vistas aquí de la leche. Hace el fotillo si... Y todo esto, ¿no? Aquí. Pero bueno. De estos ya... Vídeos de estos tengo ya unos cuantos para aburrir, vamos. Pero bueno. No está de más. Esto es lo más agradable de ver. Mira la motillo esta, cómo mola. Esto es una de T, ¿no? Una Yamaha de T80. Fíjate, esto por aquí, por las dunas y tal, por las arenas y los caminejos, es... Mucho más hábil que la mía. Sí, esta es una Yamaha de T80. Ajá. Joder. Pero esta igual la vende. Si la vende, igual se la podría comprar. Y encima está matriculada como ciclomotor. Qué chulada. Pero esta es una de T80 de las antiguas, yo creo. Esta no es como la de Ortega, yo creo, ¿no? De los... Esta es anterior a... Al 86, yo creo. Esto... Muy rara esta moto, macho. Curiosa, curioso. O igual es una de T80 de 50, ¿eh? Sí, sí. Esto va a ser una de T80 de 50 que en España de esta no había. Joder, el casco es un Subway. No tiene más casco este, ¿no? Estaba curioso. Joder, creo que el FISI este me ha jodido más que me ha arreglado. Pero bueno, es un masajillo aquí, muy, muy barato. Y bueno, no está mal. Ah, la verdad es que esto es una gozada aquí con el sol. En cuanto sale un sol aquí... En cuanto sale el sol un poquito aquí es una gozada esto. Una gozada, una gozada. Ya te digo. Pues creo que han abierto el espigón ese que estaba cerrado. O por lo menos antes ha colado gente, ¿eh? Todo eso es la medina. De... De Asila. Todo eso que se ve blanco ahí. Y desde ese espigón... Que es donde estábamos al principio... Se sacó una foto impresionante por acá. De toda la medina blanca. Y por aquí hay un paseo... Muy interesante que es todo por aquí. Por aquí arriba. Todo esto por aquí. Lo que pasa es que... Con vértigos... No es muy recomendable. O este, ¿dónde va? Me da toda leche por aquí. Ahí está la lonja. Ahí hay que sepa comprar... Pescado. Jolín, pues ahora se está quedando cubierto hacia... Tanger. Que es hacia allá. Y despejado... Hacia el Arache. Que es hacia allá. Bueno. Voy a hacer unas fotillos aquí. ¿Qué ponen aquí? No veo nada. Vamos a poner un fotillo aquí. Ahí está. Otra de la motillo. ¡Guau! Anda, nada de tomarse aquí al sol. Mira que a mí no me gustaba nada el sol. Bueno, compras una caña y pones aquí a pescar. Otra opción aquí en Marruecos muy socorrida, ¿no? El que le gusta pescar esto es el paraíso. Y bueno, lo que se me está ocurriendo es, hace ya tiempo, hablar con un pescador de estos y que me lleva a pescar por la costa, y le doy dinero, claro. Y así veo en primera persona a sector primario. Y me hago un vídeo. Esto ya se me ha ocurrido en España también, en Asturias, alguna vez. Pero no lo he hecho nunca, porque siempre... Pues te echas para atrás, ¿no? Pero bueno. Sería una opción interesante. A la motillo aquí. A la DT. Dan ganas de cogerla. Y irte con ella. Nada así. Esto es una 50. Esto es una DT 50. Es que en España no hay de esto. En España son la más pequeña de 80. Sí. Bueno. Voy a acercarme hasta el... La lonja de pescado. Aunque yo creo que no nos hace mucha gracia que vayan ahí los turistas, pero bueno. Mira, este es un motillo ahí. Esta es una de estas de 125 que no está mal. A ver si está pu... Joder, qué bien se está aquí al sol. Me cago en la leche. Bueno, pues aquí hay un paseo muy bonito. De hecho, si eres turista y tienes aquí coche, aquí no vas a ver a casi ningún turista. Por lo menos en coche no. Pero yo creo que si dices ahí en la aduana esa. Que eres turista y quieres sacar aquí fotos... Bueno, te van a decir que pases andando. Pues te pasas andando, que tampoco... El que tenga moto no se puede pasar en moto, como yo. Queda más chulo sacar aquí las fotos con la moto aquí en primera línea. Y... Aquí no pasa nadie en moto. Solamente los marroquíes. Yo la primera vez que pasé aquí en la moto es que pasé con un grupo de marroquíes. Y es que estos marroquíes con moto... Pues se enrían bastante, ¿no? Van a otros sitios. Ven a los gendarmes y como si fuera un gendarme más. Te meten ahí con los gendarmes. Ahí te subes en las motos de los gendarmes. Y te sacas fotos con los gendarmes y todo eso. Vamos un poco rápido por aquí, pero... Pero bueno, me merece la pena. Y el paseo marítimo... O sea, el paseo por aquí es ir por el espigón, por donde van estos dos señores de aquí. Da un poco de... Un poquito de vértigo. Pero bueno, me merece la pena. Aquí están en obras, por lo que veo. Y tienes una vista por aquí interesante de Asila, que normalmente no se tiene. Aquí es donde está la lonja. Y cuando viene pescado aquí, pues... Pues lo sacan aquí y aquí lo compran. Justo aquí. Aquí están las pesas y el pescado. Esto lo acaban de pescar. Justo aquí. Y bueno... Aquí está el espigón. Y aquí la gente a pescar, tranquilamente. Aquí está el espigón. a pescar tranquilamente estos son montillos de cuatro tiempos de 50 o 100 centímetros cúbicos y aquí el mar, el océano Atlántico todo esto, por aquí bueno, no sé si meterme un poco hacia la playa de las cuevas y ver cómo está este año la pista y dar una voltecilla porque es pronto relativamente, son las cuatro me quedan dos horas y media de luz así que es posible que vaya por allí y a ver qué tal está la arena si está seca y si no hay arena suelta tipo polvo que está que es la que te tira al suelo y así va a ser un poquillo la tarde bueno